No oigo el despertador, el teléfono ha sonado, siempre es la misma canción Es el jefe que llama, no hay nada, fue esta mañana, no hay ducha, ¿por qué es tan tarde hoy? Porque a mí, a mí, si a mí todo me aburre, porque siempre todo me ocurre, no encuentro una explicación No hay motivo ni razón, no es tan complicado, yo no lo veo claro, ya no aguanto Nada es como esperaba y yo no entiendo nada, no es posible, es increíble, son cosas que pasan A un vecino de aquí al lado, su coche con mi prestado y me voy a mi lado Se ha puesto en rojo el semáforo y a otro coche golpeado, es mi ex y su nuevo amigo Porque a mí, a mí, si a mí todo me aburre, porque siempre todo me ocurre, no encuentro una explicación No hay motivo ni razón, no es tan complicado, yo no lo veo claro, ya no aguanto Nada es como esperaba y yo no entiendo nada, no es posible, es increíble, son cosas que pasan No hay motivo ni razón, no es tan complicado, yo no lo veo claro, ya no aguanto Nada es como esperaba y yo no entiendo nada, no es posible, es increíble, son cosas No es posible, es increíble, es incomprensible, inconcebible, son cosas que pasan